Bienvenidos a las Jornadas Tour Pipe 2020. Vamos a compartir dos tardes impresionantes con ustedes, con dueños de pequeñas y medianas empresas de toda América Latina. Es increíble lo que vamos a vivir este año. Vamos hasta Argentina. Nos están esperando Solana y Martín. Abrazo, como ustedes dijeron, pura vida. Muchas gracias por esta jornada. El corazón pyme yo creo que tiene algo en común en toda Latinoamérica y es que gobernamos en medio del temporal. Mira, yo admiro mucho las buenas personas, pero habéis tenido tres detalles pequeños de muchísima calidad humana. Por eso os admiro, agradezco la invitación y os deseo lo mejor de todo corazón. Muchas gracias. Con el corazón en las pymes quisimos llegar a toda Latinoamérica. El peor error es permitir que el miedo a cometernos nos limite y que el mayor acierto fue tenerlos a ustedes, las pymes, por elegir estas dos tardes para dejar las urgencias del día a día y buscar caminos para superarse a ustedes mismos. Gracias por participar y los esperamos en las Jornadas Pymes 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!